¡Únete a la familia Kids Heart! Tía, no puedo alcanzar ese libro. ¿Puedes ayudarme, por favor? ¡Oh, no! ¡Auch! Oh, Tofu, lo siento mucho. Está bien. ¿De qué trata este libro, tía? Es sobre los siete continentes, Tofu. ¿Pero qué son los continentes? Bueno, los continentes son áreas sólidas de grandes masas de tierra. La tierra tiene siete grandes continentes, de mayor a menor tamaño. Comenzando por Asia, que es el continente más grande. Luego viene África, América del Norte, América del Sur, la Atlántida, Europa, y el más pequeño es Australia. ¡Oh, guau! Cuéntame más sobre eso, tía. Los siete continentes. Empecemos con Asia. Es el continente más enorme y poblado del mundo. Asia tiene más de 4 mil millones de personas que residen ahí. El continente asiático está rodeado por el Océano Pacífico, el Océano Índico y el Océano Ártico. Es enorme, ¿verdad? ¿Puedes adivinar el número de países presentes en Asia? Mmm, ¿doce? No. Asia consta de 48 países. ¿Puedes creerlo? ¡Guau! Eso es impresionante. ¿Y qué son esos? Son los Himalayas, los picos montañosos más altos del mundo. ¡Guau! Como Asia tiene una población tan numerosa, debe de haber varias lenguas habladas, ¿no es así? Sí, Tofu. Hay alrededor de cientos de lenguas que se hablan ahí. Y tía, leí en alguna parte que la India tiene 30 lenguas oficiales. Así es, Tofu. Eres muy inteligente. Oh, gracias, tía. ¿Qué hay del siguiente continente? Es África. El segundo continente más grande y el segundo más poblado de todos. Tiene alrededor de 54 países. El continente africano está rodeado por el Océano Atlántico, el Océano Índico, el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo. ¿Puedes nombrar el país más grande de África? Mmm, no, tía. ¿Puedes decírmelo? El país más grande de África es Argelia. Y ¿sabes qué? África tiene el río más largo del mundo. Es el río Nilo. El continente africano también contiene el mayor desierto caluroso. Es el desierto del Sahara en el norte de África. ¡Vaya! Los africanos deben estar orgullosos de tener el río más largo y el mayor desierto caluroso del país. Sí, Tofu. A continuación, viene América del Norte, el tercer continente más grande del mundo. América del Norte tiene 23 países y está rodeado por el Pacífico, el Atlántico y el Océano Ártico. ¿No está Estados Unidos en América del Norte? Sí, Tofu. Estados Unidos es el país más rico y México el más poblado. Seguimos con América del Sur. Está rodeado por el Océano Pacífico al Oeste y al Océano Atlántico al Este. Y cuenta con 12 países en todo su territorio. ¡Vaya! ¿Cuál es el siguiente continente, tía? El siguiente es la Antártida. Es un continente cubierto de hielo y está bordeado por el Océano Antártico. Es el continente menos poblado y tiene un clima ventoso y seco. No hay residentes permanentes en esta isla. Increíble. Vi un dibujo animado en el que aparecen pingüinos viviendo en la Antártida. ¿Es verdad? Sí, Tofu. La Antártida es el hogar de muchas especies de pingüinos que sobreviven en el hielo. Ahora viene el continente europeo. Es el tercer continente más poblado del mundo con 50 países, siendo Rusia el país más grande de Europa y la ciudad del Vaticano el país más pequeño del mundo. ¡Vaya! ¡50 países! Sí, Tofu. Europa tiene 50 países. Y finalmente, el continente más pequeño es Australia. Las principales ciudades de Australia son Melbourne, Sydney, Darwin, Brisbane y Canberra. ¿Y los canguros se encuentran en Australia? Así es, Tofu. Los canguros y los koalas son los animales australianos más conocidos. Y con esto terminamos con toda la información que te he dado hoy. Acabamos de estudiar los siete continentes del mundo. Gracias por la información, tía. Me ha encantado. ¡Fue genial! Hola. Perdí mi teléfono y no puedo contactar con mis padres. ¿Pueden ayudarme a hacer una llamada a casa? Sí. Claro. Puedo llevarte con el gerente del teatro. Tendrá un teléfono. Gracias, señora. ¿Tía? ¿Qué estás haciendo? Nos perderemos el comienzo de la película. Ni siquiera conocemos a ese chico. Nunca se sabe lo importante que puede ser un vaso de leche, Tofu. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando, tía? ¿Qué vaso de leche? ¿Qué vaso de leche? Lo sabrás en un minuto. Vaso de leche. Vaso de leche. Hoy no tengo dinero y no tengo trabajo hasta la noche. ¿Cómo voy a pasar el día? Quizá debería tomar un poco de agua para llenar el estómago. Así que el chico decidió pedir un vaso de agua en una de las casas del barrio. Llamó a la primera puerta. Una chica joven abrió la puerta. Tengo mucha sed. ¿Puedes darme un vaso de agua? Sí, espera un momento. La niña vio el estado del chico y comprendió lo hambriento que estaba. En lugar de un vaso con agua, le trajo un vaso de leche. El niño se sorprendió al ver la leche. No puedo aceptarlo. No tengo dinero para pagárselo. No pasa nada. No tienes que pagarme por esto. ¡Oh, muchas gracias! El niño bebió el vaso de leche y se sintió mejor inmediatamente. Le dio las gracias y siguió su camino. Pasaron muchos años. Un día, la niña que ahora era una mujer cayó muy enferma. La llevaron al hospital. Las pruebas revelaron que padecía una rara enfermedad que requería muchos cuidados durante muchos meses. El Dr. Phillip fue asignado a su caso. No se preocupe. Cuidaremos de usted. Gracias, señor. Como había prometido, el Dr. Phillip cuidó muy bien de ella. La visitaba a diario. Se quedaba junto a su cama por las noches. Y se aseguró de que siempre estuviera cómoda. Tras seis meses de tratamiento intensivo en el hospital, la mujer por fin estaba bien y podía irse a su casa. Pero tenía una preocupación. Llamó a la enfermera a su habitación. Ahora estoy sana, pero estoy preocupada. Ya es hora de que pague la factura del hospital. Pero me temo que no tendré suficiente dinero para hacerlo. Oh, no tienes que preocuparte. Tu factura ya ha sido pagada. ¿Qué? ¿Por quién? Echa un vistazo. La chica se quedó atónita. La factura estaba cancelada. Y en grandes letras en negrita decía... Pagado en su totalidad hace años con un vaso de leche. Estaba firmado por el Dr. Phillips. La chica no podía creer su suerte. El Dr. Phillips era el joven al que había ayudado muchos años atrás. Hoy se había convertido en su salvador y ayudante. Nunca se sabe cómo una buena acción puede convertirse en otra buena tofu. Así que nunca dudes en ayudar a los demás. ¡Gracias, tía! Ahora lo recordaré siempre. ¡Tía! ¡Esta planta se ve hermosa! ¿Cómo se llama? Es un lirio de la paz. Florece en hermosas flores blancas. ¡Vaya! ¿Podemos comprarla? Por supuesto, tofu. Podemos comprarlo. Ahora vamos a casa. Creo que ya hemos comprado suficientes plantas. Esto es divertido. Estoy disfrutando con esto. Estas plantas son preciosas. Sí, se ven increíbles. Pero, tofu, ¿sabías que necesitamos alimentar a estas plantas como nos alimentamos a nosotros mismos con comida y agua para crecer y mantenernos sanos? ¿Cómo podemos alimentar a las plantas, tía? Igual que necesitamos comida y agua para crecer, las plantas también la necesitan para sobrevivir. Debemos regarlas regularmente y mantenerlas expuestas a la luz solar. Pero recuerda, demasiada agua y exposición al sol también pueden matar a las plantas. Está bien, tía. Lo tendré en cuenta. Pero, ¿puedes explicarme mejor cómo cuidar las plantas? Claro, tofu. Te contaré una historia. Cuidando a las plantas. Érase una vez dos vecinos a los que les gustaban mucho las plantas. Uno de ellos regaba sus plantas con regularidad y el otro no. Vaya, la brisa es muy rápida. ¡Me encanta! ¡Oh, Dios, no! ¡Tengo miedo de romperme los tallos! ¡Me siento tan débil y hambrienta! ¿Por qué tienes hambre? ¿Tu dueño no te da de comer? ¡Me temo que no! ¡Siento que podría derrumbarme muy pronto! ¡Sí, me encanta el sol cálido! ¡Sí, me encanta el sol cálido! ¡Sí, me encanta el alma, cabrera, cabrilla! ¡Sí, me encanta el sol cálido! ¡My dueño no me cuenta! ¡Oh, Dios, no lo cómo me da de comer! ¡No lo es lo que te da de comer! En cambio, el dueño de la planta marchita la descuida y se olvida de alimentarla, por lo tanto, muere Tía, eso es muy triste ¿Debe haber tanta gente que se olvida de cuidar las plantas en una vida tan ajetreada? Tienes razón, Tofu Las plantas nos ayudan a sobrevivir y somos nosotros los que no las cuidamos Yo temo que llegue un día en donde no haya vegetación alrededor Y es importante que no solo riegues las plantas de tu jardín, sino también las de los lugares públicos donde puedas sentir que las plantas estén descuidadas Sí, tía, me ocuparé de eso A partir de mañana, regaré las plantas todos los días Para tus rimas y cuentos favoritos y más Únete a la familia Kids Hub ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!